El tiempo de la cigüeña A lo largo y ancho de nuestro país, veremos nidos de cigüeña por Doquia. Su población ha aumentado y hoy casi contamos con 100.000 parejas, a pesar de que en los años 70 este animal estuvo realmente en peligro. Son pareja de hecho, las cigüeñas, porque no se separan durante toda la vida y además, cuando vuelven de su viaje migratorio, lo hacen siempre a su mismo nido. Después de 34 días de incubación, nacen los cigoñinos, que así es como se llama a sus crías patilargas. Un nido puede llegar a pesar media tonelada. Leña, barro, restos de tejidos o plásticos, hacen de su nido un hogar confortable. En este caso, en plena autopista, riéndose a carcajadas, crotoreando de nuestras prisas. Bueno chicos, ¿cómo va la cosa en la recogida de lazos? Bueno, desgraciadamente todavía se van encontrando, todavía se siguen encontrando por ahí colocados en la montaña. Hoy encontramos seis concretamente. Muchas veces se encuentra una serie de ellos, días que no encuentras ninguno afortunadamente, pero bueno, sigue siendo una práctica relativamente habitual en la cordillera el utilizar este tipo de trampas, métodos no selectivos que se llaman, de caza, que se sitúan generalmente para coger jabalís, en determinados casos corzo, en algunos casos ciervo, pero precisamente por ser indiscriminados puede caer cualquier animal, puede caer una persona perfectamente y puede caer también el oso. Generalmente es un cable de acero, se podría decir que en determinados casos incluso reciclados. Y bastante fuerte. Sí, para determinados animales pequeños, antiguamente cuando era más frecuente cazar con ellos zorros, los mustelitos, animales pequeños, lo típico era utilizar cables de freno de bicicleta o de moto incluso también, o sea, según el grosor, el animal al que va destinado. Bueno, a día de hoy a veces aquí en una zona minera como esta, pues los, bastante típico, los cables de las perchas, donde se cuelga la ropa el minero, cuando entra a la mina, esos cables también son bastante utilizados o se pueden comprar en un lazo de carretería, lógicamente es una cosa que está disponible en ferreterías. Al caer en los lazos y están tres o cuatro días, pues claro, están sin comer, sin beber, en el estrés de ver si hay sujetos en el cable y tal, y al final se acaban muriendo. Ya veis cómo está la cosa. Mi pie totalmente enganchado y al fin y al cabo yo sé de qué va esto. Se trata no de un arte de caza, de una artimaña, de los lazos cada vez más presentes en algunas zonas donde, por cierto, de forma incomprensible son autorizados, en algunas zonas de España. Aquí en la Laziana, en León, en Tierra de Oso, está absolutamente prohibido. Y la gente de Palomero, la gente de la Fundación Oso Pardo, lucha porque estos lazos que me han atrapado no atrapen a jabalíes, corzos y, por supuesto, al hermano oso. Ya está. ¡Gracias!